Adobe.net o el modelo de acceso a datos de la plataforma .NET nos va a permitir un acceso a datos tanto de forma conectada como de forma desconectada. Además, el uso de documentos XML nos va a permitir tanto almacenar como representar la información de una fuente de datos. Adobe.net tiene una serie de objetos que nos van a facilitar el rendimiento y el desarrollo de aplicaciones en N-capas, con lo cual vamos a tener una mejor estructuración de nuestras aplicaciones. Como conjunto de clases que se podrían marcar como superiores dentro de este modelo de Adobe.net, tenemos los DataView, los Dataset y los DataTable. Bien, este tipo, estas tres clases interactúan de una forma armónica con los proveedores de acceso a datos para cada base de datos, mientras que para ACES podríamos tener, por ejemplo, los OLEDB, para SQL Server teníamos sus proveedores particulares. Bien, todos estos proveedores de acceso a datos están apoyados por una serie de objetos, como son los Connection, los Command, los DataAdapter y los DataReader, que veremos más adelante, mediante ejemplos prácticos, como los podemos usar. Como habíamos dicho en la anterior lección, o la introducción a este capítulo, todos estos objetos los podemos encontrar dentro del espacio de nombres y este en data.